Hola queridos suscriptores de mi canal Libros de Sombras, el día de hoy vamos a hablar del 10 de copas de Raider White. Escuchen a esta escuela de arcanos menores de Raider White. El 10 de copas significa, es una carta del tarot que es un arcano menor, simboliza la familia, la felicidad, el amor, las relaciones de pareja. Una carta con un fuerte potencial emocional, representa las reconciliaciones entre amigos, familiares, parejas, el reencuentro de seres queridos separados, un buen augurio para el amor. Es una carta que representa la plenitud, la prosperidad, se vive en un periodo de armonía, alegría y su vez nos hace un llamado de ser conscientes en lo que tenemos que agradecer por los dones que estamos recibiendo. Durante los tiempos de regrosijo, la familia está unida para disfrutar las riquezas en la vida, el momento para explorar los sentimientos y fortalecer los lazos. El significado cambia. Cuando las cartas salen invertidas, representa las dudas o problemas de tipo emocional. En las diferentes esferas, donde lo importante no es lo que se tiene, sino lo que se siente sobre la situación en particular. La carta representa por una familia que quienes se regrosijan de alegría simbolizando el lado emocional, afectivo, familiar de la carta. Esta parte superior se puede apreciar con 10 copas de número de la perfección que simboliza el inconsciente, los sentimientos, las emociones, la intuición, el misticismo y el amor. El significado de 10 copas en el tarot. La carta puede variar de acuerdo a la posición que adopta la tirada del tarot. De manera derecha, la carta se hace un llamado a la gratitud, simboliza la paz, la armonía familiar y el hogar. Donde no existen problemas, la hostilidad y las tensiones, no hay hincapié de dar gracias por lo que se tiene, tanto en lo bueno como en lo malo. Si esta es una carta en la fuente de poner emocional, simboliza el amor, la familia, anuncia reuniones entre familiares, el acertamiento fraternal. En el trabajo indica que eres una persona sumamente valorada en tu trabajo. Eres un pilar fundamental donde tus compañeros pueden apoyarse. Existe un periodo de crecimiento, de expansión que te ayudan a consolidar varias metas. En la finanza, te creta un periodo de prosperidad y libre de contratiempos financieros, aunque queda establecido que tendrán una entrada constante de dinero. En estos movimientos, tu vida se enfoca en el área del amor. Es un augurio de paz, felicidad y plenitud. Las dudas que había en la relación se disipan. Quedas convencido de que estás con una persona adecuada para las relaciones que no se comprometen en un progreso. La campaña de bodas se encuentra en un futuro cercano. Puede apoyarse en la familia para encontrar todo amor y la comprensión que mereces. El amor que se encuentra algo lejos, pronto tocará la puerta a la salud. Anuncia pronta recuperación de enfermedad o dolencia gracias a un apoyo de tu familia y tus amigos. Tu ánimo mejora mucho lo que te ayudará a sobrellevar las molestias tras la recuperación. Te vivirá momentos de bienestar pleno. De manera invertida significa ponen en evidencia la falta de comunicación que existe en la familia. Si bien las apariencias, una fachada para mostrar una unión en el exterior. Pero sumida en problemas de discusiones, la carta no nos anuncia problemas en relaciones que terminan. No hay respeto. La compasión, la comprensión brillan por su existencia en el trabajo. Nos hace falta un llamado a replantearnos nuestra actitud hostil y negativa. Ha llegado el momento de recapacitar y ver al mundo de manera oscura. Solo llenarán nuestra alma de desmotivación, pero se refleja la productividad del trabajo, dejando atrás los malos sentimientos que podrían remantar al trabajo. Para las personas desempleadas para el retraso, ahora encontrar un empleo, pero no te desanimes. Pronto hallarás uno que se adapte a tus necesidades. En la finanza simbolizan algunos problemas monetarios, los cuales no son grandes. Pero la carta te habla sobre la inconformidad de no tener todo lo que necesitas en las finanzas. Simboliza algunos problemas monetarios en los cuales son grandes, pero esta carta habla sobre la inconformidad de no tener todo lo que quieres y no alcanzar el éxito financiero tanto deseada. Debes ser constante en tus objetivos y siempre honesto de conservar y ver los frutos del amor. En el amor muestra conflictos en la pareja, viejos problemas que regresan para deteriorar la relación. Cada quien se aísla en el mundo distanciado a la relación. Esto se puede llevar al divorcio o a la captura. No hay planes futuros. Cada quien sigue su camino. Sin querer inicia la vida juntos. No se visualiza en el futuro lejano juntos. Hay graves problemas familiares. No existe respeto. Las peleas son frecuentes. Hay una ruptura en el núcleo familiar. En la salud no se hace un llamado a ser más consciente sobre nuestra salud. Se buscan por medios y métodos poco seguros. La belleza física se acude a procedimientos estéticos que podrían poner la vida en riesgo. Es recomendable cuidar el cuerpo comiendo sano y haciendo ejercicio. Pero no debes visualizar el futuro lejano juntos. Hay graves problemas familiares. No existe respeto. Peleas son frecuentes. Hay una ruptura en el núcleo familiar. En la salud hace un llamado a ser consciente sobre nuestra salud. Se busca por medios de métodos poco seguros. La belleza física acude a los procedimientos estéticos que podrían poner la vida en riesgo. Es recomendable cuidar tu cuerpo comiendo sano, haciendo ejercicios. No debes poner en juego tu salud para seguir estándares de belleza. Además, tu edad, estos procedimientos podrían resultar perjudiciales para tu salud. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que les tenía que decir de este arcano. Por favor, suscríbanse, regálenme un like y compartan. Y escuchen toda esta escuela de Raider Y. Está muy completa. Y que tengan un buen día.